¡Lolcita Morales! ¡Tropi, troppi, troppi, campón! Tu nombre y mi nombre he grabado en un anillito de promesa Tu nombre y mi nombre he grabado en un anillito de promesa Y si tu quisieras olvidarme hasta las estrellas llorarían Y si tu quisieras olvidarme hasta las estrellas llorarían Amorcito mío, hasta las estrellas llorarían Cariñito mío, hasta las estrellas llorarían Tu y yo, juntos para siempre mi amor A mis amigos de Chile, Brasil, Perú y toda Sudamérica Y te lo digo yo, si, si Tu boca y mi boca se unieron en un dulce beso de promesas Tu boca y mi boca se unieron en un dulce beso de promesas Y si tu quisieras olvidarme hasta las estrellas llorarían Y si tu quisieras olvidarme hasta las estrellas llorarían Amorcito mío, hasta las estrellas llorarían Cariñito mío, hasta las estrellas llorarían Amorcito mío, hasta las estrellas llorarían Cariñito mío, hasta las estrellas llorarían Cariñito mío, hasta las estrellas llorarían Cariñito mío, hasta las estrellas llorarían Tu orquesta Cariñito mío, hasta las estrellas llorarían Gracias por ver el video.